Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a esta tercer tertulia que estamos organizando desde el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Nos hemos propuesto invitar a algunos docentes, tanto nacionales como extranjeros, para un poco poner en discusión algunos temas que hacen a la educación y sobre todo en la realidad actual, digamos, en función de esta situación que nos tiene a todos tan conmocionados, digamos, y requiriendo que pongamos mucho pienso. Esta tercer tertulia que hemos organizado se llama Educación Inicial de Base Segura, propuesta para evaluar la calidad de los centros de primera infancia para frenar la asistencia intermitente y aporte para la psicología educativa. Tenemos en esta tertulia invitado a Fernando Salina Quirós y a Paola Silva, quienes van a debatir, un poco van a presentar las características de la educación inicial de base segura, y van a poner un poco en discusión algunos resultados de investigaciones de años anteriores sobre este tema de la intermitencia en la asistencia en educación inicial. También pondrán un poco en debate estos temas en función de la situación del contexto actual de emergencia sanitaria y del vínculo familia-escuela especialmente. Pero antes de que empiecen les voy a presentar a Fernando Salina Quirós, es doctorado en psicología, nos ha visitado ya en varias oportunidades, porque trabaja en colaboración, en investigaciones con nuestras compañeras Paola Silva y Verónica Cambón. Él es profesor titular de la Universidad Nacional Pedagógica de la Ciudad de México, tiene centrado sus intereses en psicología del desarrollo, en la psicología familiar, psicología de las orientaciones sexuales, centrándose en el estudio de las relaciones de apego y la paternidad. Paola es compañera, docente, investigadora también de nuestro Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, ha trabajado en distintas investigaciones con Fernando hace unos años, ahora ellos lo dirán, y también es consultora para el apoyo a políticas públicas de primera infancia en Uruguay, y ejercicio en la Secretaría Ejecutiva de Primera Infancia del INAO. Así que para no demorar más, las presentaciones de nuestros invitados, bueno, ahora le damos la palabra a Fernando para que comience su exposición. Así que bueno, Fernando, todo tuyo, estamos atentos. Perfecto. Pues muchas gracias, Esther, gracias a la Facultad de Psicología y al Instituto por la invitación. Me encantaría estar presencialmente, pero justo antes de que empezáramos a grabar, hablábamos de las maravillas de la tecnología y de poder estar de otra manera, pero hace falta justo, como Paola decía, con el cuerpo tocarnos, ¿no? Yo en particular tengo un cariño muy especial por el Uruguay y por la Facultad de Psicología de la Odelar. Yo estoy convencido de mucho de lo que he aprendido, de lo que sé y de lo que soy. Se lo debo al trabajo colaborativo con Paola Silva y con Verónica Cambón. Y el recorrido que hemos tenido del año 2013 a la fecha ha sido muy fructífero y hemos podido hacer estudios transculturales, ¿no? Con nuestras mexicanas y uruguayas y dos países que si bien compartimos muchas cosas, también muy contrastantes y eso se refleja en nuestros resultados. Entonces, toca ser breve, es difícil el reto de hablar eso de siete años de trabajo, ¿no? Pero tratamos de centrarnos en un hilo conductor, que es la importancia de los vínculos de apego en distintas áreas, ahora centrándonos específicamente en lo que tiene que ver con educación inicial. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que no se me vaya la boca y pueda... Seguir un guión. ¿Dónde está lo de compartir pantalla? Ahora ya no me sale. Aquí, ya, perdón. Gracias, perdón. Listo. Entonces, visualización. Perfecto. Entonces, bueno, ahí son tres logos que no es poca cosa. Es quien invita y organiza esta actividad. Ustedes en la UDELAR, el logo de mi universidad, por supuesto. Y el de la Red Iberoamericana de Apego, de la cual actualmente tengo el honor de ser vicepresidente. Pero más allá de cargos honorarios y pedigris, como siempre bromeo, me parece que fue el pretexto perfecto justo para conocer el trabajo que se hace en el Uruguay y para vincularnos afectivamente para después poderlo hacer también a nivel académico. Mucho de lo que voy a platicar está plasmado en este libro. Me encanta que estamos en un evento organizado por universidad pública y que yo trabajo en una universidad pública. Entonces, defiendo a capa y espada la importancia de estos espacios y lo generoso que son las instituciones. Este libro es de descarga gratuita. Entonces, pues, tengo que ir rápido por cuestiones del tiempo. Creo que todos ya estamos hartas y hartos de webinars y cosas. Entonces, trataré de ser lo más sintético posible. Pero mucho lo pueden encontrar ahí. Ahí está la liga y si no, después me pueden escribir. Pero lo pueden bajar, descargar de manera gratuita. Y tiene mucho que ver con mi tesis doctoral que siempre digo que uno no es profeta en su propia tierra y que quienes primero creyeron en mí fue Uruguay antes que mi mismo país, ¿no? Es decir, no había yo ni titulado y ya estábamos organizando un proyecto que tuvimos financiamiento de ese SIC allá en el Uruguay. Entonces, insisto, no es ser la mebotas con la audiencia que en su enorme mayoría será uruguaya, aunque también hice mi parte de promoción con otros colegas. Pero de verdad que sí le debo mucho a ustedes, gurises y gurizas. En fin, ¿qué es el apego? El apego es un vínculo, es un vínculo afectivo. Hay distintos tipos de vínculos afectivos. Pero nos vamos a centrar en el de niño cuidador. Van a ver que no escribo ni niño ni niña. Yo podría soltarme aquí años hablando de cuestiones de género porque me interesa mucho. Pero el uso de la E, que ahí no se ve, acabo de ver que es una R y ha de ser un dedazo. Pero lo escribo con E y esto es una propuesta de Antonio Alatorre, Marta Lamas y Jesús María Izquierdo, como para incluir a otras personas que no se identifican con los masculinos, femeninos y con esa visión dicotómica. Regresando a lo del vínculo, nada más que vean que está pensado eso de poner una E. Es un vínculo afectivo que es relativamente perdurable. Está tan de modo el tema del apego que nos hacen creer que es algo que se da como por generación espontánea. De hecho, también hemos escuchado como pareciera que el vínculo biológico con la madre es ya un prerequisito, una garantía de que eso va a gestar un vínculo con los niños. Y la realidad es que no, los vínculos se co-construyen. Es una teoría que entre muchas otras cosas nos enamoró y es un marco teórico desde el que trabajamos el equipo de la Odelar y el de acá, porque sale de una visión adultocéntrica. Es decir, de hecho es la única teoría del desarrollo que está citada como tal en la observación general número 5 y número 7 de los derechos del niño y la niña. El adulto como ese cuidador que vía el vínculo de apego es quien va a salvaguardar y a promover los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, quita esa visión adultocéntrica donde el adulto hace todo de una manera asimétrica y permite darle un lugar, una voz al niño. Y es esa interconexión y ese baile el que va a permitir que el vínculo no por arte de magia se dé, sino que se co-construya. Y es a través de las interacciones. Cuidado con la terminología, porque muchos decimos, yo veo un vínculo tal o yo digo que tú tienes un vínculo tal. Los vínculos, insisto, no se tienen, se construyen y tampoco se ven. Porque si es un vínculo, entonces lo infiero. ¿Y cómo lo inferiría? Lo podemos inferir por vía observacional o por vía representacional. Lo cual, insisto y vuelvo a ensalzar a la teoría, es la teoría del desarrollo con mayor evidencia empírica y sustento en las últimas cinco décadas y permite que nos comuniquemos bien con otras escuelas dentro de la psicología, porque podemos acceder por la parte representacional y hay influencia importante de Piaget y de psicología cognitiva, pero también tiene una sofisticación a nivel observacional, pues muy peculiar, que permite inferir estos vínculos a través de la organización comportamental, de quién cuida y de quién es cuidado. Me voy a centrar, y nos vamos a centrar Paola y yo, porque es el tema que nos interesa, en adulto cuidador, niño o niña, pero la realidad es que los vínculos de apego, decía Volvi, se dan de la cuna a la tumba. La única, la única, que tal, lo estoy súper simplificando, pero insisto, quiero ser puntualito con mi tiempo y no extenderme, los adultos también construimos vínculos de apego, pero deja de ser exclusivo el adulto quien es una base de seguridad o un refugio, sino que entre adultos la idea es que la base segura sea más móvil. Yo a veces pueda con mi pareja proveer un refugio de seguridad y servir como una base segura, y que mi pareja pueda hacerlo conmigo también. Es un indicador importante de cómo se construyen estos vínculos en la adultez y de una relación sana. ¿Qué pasa? Que se inician estudiando mamás y bebés, y tanto Volvi como Ainsworth dicen que están bastante decepcionados hacia el final de sus carreras, que nos hayamos entrado tanto en la relación mamá-bebé. De hecho, los primeros estudios que se hacen fuera de contextos familiares con mamá-bebé se hacen en Israel, en kibbutzins, donde había una manera de criar distinta y otras figuras de cuidado. Un punto importantísimo es el fenómeno de la base segura, que es este sistema organizado de conductas que buscan hacer un equilibrio, por decirlo de alguna manera, entre buscar proximidad. Yo siempre pongo el ejemplo que es ir a cargar baterías. Voy, me acerco, con esa cercanía cargo baterías, y entonces me permite salir a explorar. De hecho, también se le quita la connotación negativa que veníamos cargando desde el psicoanálisis, de la dependencia como algo negativo. Acá no solo es algo positivo, sino que es un prerequisito. La dependencia y la proximidad va a permitir entonces tener la seguridad de que puedo salir a explorar. Y sé que nos escuchan muchos educadores, y entonces, ¿qué es aprender si no es explorar? Entonces, tiene mucho que ver con quién explora, quién aprende, cómo aprende. Sin embargo, tenemos la capacidad de construir distintos vínculos. Al popularizarse la teoría del apego, entonces nos gusta a docentes y a agentes educativos considerarnos figuras de apego. Y yo siempre digo, ojo, podemos o no serlo. Necesita ser una viada que tenga interacciones continuas, que haya un adulto que sepa leer a ese niño, y un niñe que necesite usar ese adulto como figura de apego. Es decir, no cualquier docente, por el hecho de ser docente, es figura de apego. Tienen características distintas al vínculo con la madre o con el padre. Y los niños y las niñas, se ha demostrado la evidencia empírica, que tienen la capacidad de construir distintos vínculos con distintas figuras. Entonces, vale la pena explorar cómo se construyen y qué características tienen. ¿Quién o quiénes son una figura de apego? Pues, aquellos adultos cuidadores que puedan fungir, lo decía hace rato, como una base de seguridad ante situaciones de estrés. En realidad es que el apego es mucho más complejo y también se toma como un sistema de regulación emocional. Es a través de ese adulto que lee, que interpreta, que metaboliza, que hay una posibilidad, entonces, de regresar a un estado homeostático y de regular las emociones. Por lo tanto, le quitamos y siempre que decía por ahí, Esther, sí, he estado allá, ya perdí la cuenta. Yo creo que cuatro, cinco veces por el Uruguay. Siempre les digo y a veces les caigo gordo y después ya me echo a la bolsa a mis colegas de Zenfores y otras cosas. Pero es quitarle la parte cursi, amar a los niños y tal. Creo que es muy complejo definir el amor. Me ha tocado en encuentros de OMED también, que me decían, colega, es que amar es cuidar. Ah, bueno, entonces sí, amémonos todos. O amar es una ética que tiene que ver con respetar. Digo, bueno, sí. Pero tratando de, como yo, hombre más de ciencia dura, digámoslo así, más allá de si se aman o no se aman o del clima afectuoso que puede haber en el aula, sí podemos evaluar esa construcción de vínculos en escenarios educativos. Entonces, ¿qué sabemos? Van a ver, y este es otro tema que es controversial, que yo a educadoras y educadores les decidí llamar cuidadores, esto que ven como CSP, cuidadores secundarios profesionales. Me brincan, uy, me he peleado, insisto, con mucha gente en el mundo educativo hasta que llegamos a un punto medio. Yo entiendo que, en primer lugar, la discusión entre cuidar y educar para mí es árida, en tanto que no se puede educar sin cuidar, ni cuidar sin educar. Pero más allá de eso, yo lo que estoy tratando aquí, lo que tratamos con Vero y con Pau, es tener congruencia, uno con cualquier teoría que trabaje, debe de usar la terminología propia. Y debe de entonces tener congruencia epistémica, conceptual, etc. Entonces, para nosotros cuidar no es poca cosa, sino al revés, es una gran tarea. Y el ponerlo como profesional, tratamos de darle el valor educativo que tienen, la formación específica que hay uruguayes puntero en la región y que lo vamos a ver en los resultados. El nivel educativo de las educadoras uruguayas, por supuesto, que influyó en sus puntajes tan altos, debe de la formación menos específica acá en México. Y secundario, en tanto que se ha propuesto un modelo jerarquizador, digamos, de los vínculos de apego. Entonces, no es darle un lugar de segunda, que no es sinónimo de secundario, sino es ampliar, digamos, esta red. Entonces, los estudios que se han hecho previamente, porque, digamos, echándonos una flor o una porra que es real, somos el primer estudio en América Latina en utilizar esta teoría. La evidencia que voy a citar a continuación es mayormente anglosajona. Y ellos, a diferencia de nosotros, que tienen mucha plata, pues pueden hacer estudios longitudinales y seguir a los niños, a los gurises y a las gurisas a lo largo del desarrollo y tal. Nosotros, poco a poco. Entonces, no tenemos un estudio longitudinal, pero sí existen. Y sabemos que los vínculos o el apego seguro, los vínculos de base segura entre educador y niñe se asocian con las actitudes que tienen hacia sí mismos, con la percepción hacia su propia competencia, con logros en el lenguaje, con la valoración sobre su sociabilidad, con el florecimiento de habilidades cognitivas y emocionales. Entonces, también se pone a prueba una idea que venía sonando hace mucho tiempo con Piaget y con Bowlby mismo, que rescata y que es un gran genio y uno de los mayores honores que nos ha permitido a Pau Averro y a mí entrar a la ría, es trabajar y conocer a Alan's Roof. Tienen que leer el libro de desarrollo de Alan's Roof. Y Alan's Roof dice, citando a los otros dos autores, más su propia genialidad, que existe una indisubilidad, ¡ah! Se me fue, ya me trabé, que es indisoluble, benditas salidas del lenguaje, el desarrollo cognitivo con el desarrollo emocional. Entonces, dejar de verlo, como a mí me pasa a veces, como, ¿qué haces tú en una institución educativa si eres clínico? Y esto suena clínico. Es que no, no es propio de la clínica. Es decir, tiene un auge y es importante, y hay psicoterapia y tratamientos y cuestiones con teoría del apego, pero tiene una vinculación directa e inmediata con lo educativo. Sabemos, además, que tiene un valor predictivo que no tiene el vínculo con mamá o con papá en ajuste conductual, aceptación social, actitudes escolares y que tanto se comprometen con el desempeño académico. Ok. La sensibilidad para nosotros tiene que ver con esta habilidad de la persona adulta para cuatro ingredientes. Es decir, estar atento a las señales comunicativas del niño, interpretarlas correctamente y dar respuesta en tiempo y en forma. Se relaciona, además, con la capacidad de sincronizarse, negociación, ajustarse. Y una de las hipótesis principales de la teoría del apego que se ha demostrado empíricamente en distintos contextos, años, grupos poblacionales, países, es que existe una asociación entre quien cuida y cómo cuida y el tipo de conductas que despliega el niño o la niña. Es decir, dependiendo de la calidad del cuidado, el niño o la niña va a construir un vínculo con X características. Entonces, es la otra cara, digamos, de los vínculos de apego. De hecho, cualquier medida de apego en primera infancia tiene forzosamente que evaluar la interacción. Ya con niños y niñas preescolares o adultos podemos acceder a la parte representacional. Yo no necesito tener aquí sentada junto a mi mamá para que vea nuestro vínculo. Pueden hacerme una buena entrevista de apego adulto o aplicarme alguna prueba que yo les cuente cosas y se darán cuentas del tipo de vínculo que tengo yo con ella sin la necesidad de tenerla aquí presente. Con un niño o niña de uno, dos, tres años, efectivamente, ¿no? Entonces, al ver todos estos conceptos me inspiré en un investigador de teoría del apego pero también con, trabaja con familias, ¿ok? Y él proponía que debería de haber familias de base segura. Entonces, revisando con mucha profundidad la teoría y los trabajos de Dean Hall, que es este autor, propuse esto que yo en su momento pensé que era una cosa, pues, nada del otro mundo y que no descubrí el hilo negro y creo que no descubrí el hilo negro pero, pues, a Verónica y a Paola le brillaron los ojitos y dijeron, eso que dices suena bien y, pues, dijimos, vamos a ponerlo a prueba empírica y ¡pum! De repente parece que algo que era solo adaptar otro término que no es tan sencillo, estoy menospreciando mi propio trabajo, pero es decir, algo que parecía solamente ser teórico, hemos visto que tiene aplicaciones importantísimas a nivel política pública, a nivel atención, como una influencia en la psicología educativa y como un elemento que puede frenar la asistencia intermitente y la deserción escolar. Entonces, aquí sí me detengo, pese a que ya le voy a meter un poco más de velocidad, con a qué llamamos educación inicial de base segura, porque nos echamos un título enorme, Paola y yo, y si no les queda todo el resto del título me doy por bien servido, con que solo quede esto, claro, puedo ir en paz, nuestra misa ha terminado, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con educación inicial de base segura? A esta red protectora de cuidadores secundarios profesionales sensibles y responsivos que ofrece a les niñes una variedad de oportunidades de interacciones exploratorias con objetos y con personas. Entonces, implica no aventarle la bolita, decimos en México, ahí te va la escuela, chútate al niño seis horas, yo me voy a trabajar, sino que se trata de una responsabilidad compartida entre personal de los centros de educación inicial y familia, donde se asegura que pese a que ciertos miembros no van a estar, yo te dejo ahí porque sé que vas a estar cuidado, atendido y educado, en la mejor calidad posible, más insisto en países como los nuestros, que bueno, ahí siempre ustedes le ven negros en el arroz a Uruguay y digo, ya quisiéramos nosotros, no en Valde decimos que es Suiza de América Latina, ¿no? con todo y sus cosas, yo sé que no es perfecto, pero es decir, la calidad de los centros que tienen allá, wow, wow, les invito a que luego vengan a ver acá y estamos años luz atrás. Entonces, es esta capacidad de colaboración y de construir una red donde yo sé que si te dejo ahí por unas horas vas a estar en el mejor lugar que puedes estar, ¿ok? Ofrece entonces también una amplia gama de oportunidades de aprendizaje que el aprendizaje no se da, sino que requiere del apoyo y de la supervisión de cuidadores secundarios profesionales en sí, ¿no? Y además va más allá de proveer estímulos, sino que busca favorecer, desarrollar y enriquecer capacidades emocionales, sociales y cognitivas siempre reconociendo el papel de los niños y de la vida. Entonces, este es un poco el modelo, me voy a centrar nada más en la parte rosa del centro porque evaluamos otras tantas cosas, pero insisto, queremos hablar de mucho y en muy poco tiempo. Entonces, quisimos evaluar si se asociaba la sensibilidad de educadores o cuidadores secundarios profesionales con las conductas de base segura con niñas mexicanas y uruguayas, ¿no? Entonces, aquí se pueden ver ciertas características de la muestra donde en realidad tenían mucho más tiempo trabajando en la sala las educadoras uruguayas y también pueden ver en las tablas que tenía niveles educativos mucho más altos y específicos en Uruguay. De hecho, acá no existe una licenciatura universitaria en educación inicial. Lo único que hay es una escuela normal de maestras para preescolar. Agrupan, digamos, 0 a 6. No hay el corte específico de 0 a 3. Podría hablarles aquí años, pero espero dejarles más bien picados y que me vuelvan a invitar o ni siquiera tienen a dos expertos ahí, a Paola y a Verónica, en esto de los Cusors. Son una chulada. Yo estoy enamorado porque termina el pleito entre lo cual y lo cuante. Termina el pleito de que si la subjetividad existe o no existe. Existe, se reconoce, pero se acota. Y entonces observamos con una serie de indicadores dos jueces independientes, correlacionamos, asociamos lo de Juana con Pedro, discutimos, porque no necesariamente ve mejor Juana ni Pedro, sino vamos a ver mejor juntos, y ese puntaje final se contrasta con un ideal teórico. Entonces me permite, es un coeficiente de correlaciones, pero no aburrirles con la estadística, pero coeficiente de correlación significa que el puntaje que nos va a dar tanto el de los niños, que es el AQS, como el de las personas adultas, que es el MBQS, adaptados obviamente, porque todo esto está hecho para mamás y nosotros lo adaptamos para espacios educativos, nos va a dar un puntaje entonces entre menos uno y más uno. Con eso, ya, no puedo decirles mucho más, un acto de fe, no, no es cierto, nunca tengan acto de fe, pónganse a leer, les pasamos textos para que entiendan la técnica, pero llama la atención que la asociación entre sensibilidad y seguridad no fue significativa con la muestra mexicana, lo cual contrasta porque se ha venido repitiendo una y otra vez que más o menos esa asociación se espera más o menos como por el punto 61, ¿no? cuando nos pusimos a ver hipótesis explicativas, perdón, llama la atención que acá en México sigue aplicándose desafortunadamente esta práctica de justo desde no entender la teoría, no se vayan a pegar, entonces hay que estarla rotando cada tres meses, entonces, díganme ustedes qué vínculo van a construir si la media del tiempo que tenía de conocer a ese educador o a esa educadora era de tres meses, ni siquiera cuatro, cuando apenas estamos empezando a conocernos me la cambia, entonces esto es gravísimo y he intentado o intenté en su momento hacer ruido con tomadores de decisiones pero es una práctica que infelizmente sigue ocurriendo en mi país. En Uruguay no solo la relación es significativa y muy parecida a lo que señala la literatura sino que además nos permite hacer un modelo de regresión lineal esto es porque insisto esto no es una clase de estadística ni tienen por qué saberlo ver si una cosa explica la otra y efectivamente no solo encontramos digamos si yo diera una clase de metodología que me encanta también y son las que suelo dar decimos que tenemos diseños exploratorios descriptivos correlacionales y explicativos los más chuchos cuereros los meros meros suelen ser los explicativos nosotros solo planteamos un correlacional ver si esto se asocia con esto pero hubo tal poder estadístico que pudimos llegar a un modelo explicativo donde efectivamente el tipo de respuesta que tienen las educadoras explica que une la seguridad en los niños y que conforme sube la sensibilidad en la educadora sube la seguridad en el vínculo del niño y esto vuela la cabeza y debe de salir el mes que entra este artículo en la revista que por cierto se las recomiendo mucho se llama OMEP COE into practice que tiene mucho que ver con recursos de la OMEP para quien trabaja con primera infancia aunque yo me peleo con Merce y tal que ya le tenemos que cambiar el nombre no me gusta preescolar y demás pero en fin entonces ¿qué vimos con esto de Apes? pues que es un modelo que como les decía por primera vez se pone a prueba que funciona y funciona bien y que permite entonces reflexionar desde la teoría del apego sobre cómo nuestros niños dejar de fantasear e idealizar a la familia como ese espacio donde deben de estar yo tengo una parte también donde me deconstruyo desde los feminismos me declaro abiertamente un hombre maricón etcétera entonces hay que ser críticos también con que esto del instinto materno y que la mamá es quien mejor cuida y tal son inventos del patriarcado y hay que tener mucho cuidado con eso entonces desmitificar que donde va a estar mejor el niño o la niña es en casa no necesariamente ¿no? se oye el discurso de cuando las mamás tienen que salir a trabajar yo siempre digo no solo no tienen sino y si no quieren que mejor que una red y más lo que decía Esther lo vemos y otro equipo de investigación donde participamos ahí ver o no nada más Paola y yo es el consorcio internacional de Burnout los papás ahora con pandemia están con sintomatología y con riesgo de agotamiento parental se necesita y no lo decimos Paola y yo no somos ningunos genios pero lo dice la humanidad misma para criar un niño se necesita una tribu bien lo dice el proverbio africano de manera que este tipo de concepto y de práctica en centros de educación inicial tiene una importancia brutal en tanto a que los niños y las niñas pueden y está bien que construyan otros vínculos fuera de la familia y es excelente compartir las tareas del cuidado y es increíble formar parte de un equipo y eso podría ayudar a no tener papás agotados que ya no pueden más y que en este país a diferencia del suyo siguen por ejemplo muchísimas prácticas de maltrato infantil ¿no? un papá que no alcanza un salario mínimo que es una mierda que tiene que salir a trabajar que tiene cuatro niños que ¡puf! lo estamos poniendo al borde al borde al borde al borde entonces para mí no era solo hablar desde teoría sino eso compartía con mis pues sí hermanas las llamo ya uruguayas aunque les suene cursilón pero es la verdad yo he hecho familia allá y lo compartía mucho con Vero y con Pau y es este compromiso con la política pública no es solo como a veces lo ven ah estos vienen a sacar sus datos para publicar en sus revistas pedorras no tenemos como investigadores que hacerlo la ciencia es neoliberal hay que publicar sí 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 pero hemos encontrado y ahí es donde ya me quiero callar y dar la palabra a una de las personas que más quiero y admiro que es Paola ¿no? que platique también sobre estas aplicaciones que yo he estado más en el terreno teórico investigativo y ella mucho más en la parte de campo de batalla y por eso hacemos digamos un buen equipo y poder incluir la evaluación de los tipos de vínculos que se construyen en la educación inicial se vuelve entonces un indicador tangible de esto que llamamos y oímos desde discursos vacíos como calidad educativa esto es la calidad educativa sobre todo en la primera infancia ¿no? ya si bailan tahitiano hablan cinco idiomas aprenden computación y tienen iPads a mí me parece absolutamente secundario y no me lo parece a mí le parece a la ciencia y papelito habla decimos acá a las pruebas me remito esto es lo importante creo en toda la vida pero particularmente en la educación inicial ya después vendrá aprender a leer aprender a escribir hablar cinco idiomas entrarle al rollo neoliberal competitivo etc. ¿ok? uno no se hace solo yo esta red es mi red ¿no? y siempre acabo mis presentaciones con la red que me sostiene me apoya y cree en mí grandes profesores y colegas y bueno le cedo la palabra a Pau para que al final ella se eche su media hora y al final podamos debatir con ustedes pero entre que son peras y son manzanas pues ahora uno está presente en redes y muy centenial bromeada y millenial aunque ya estamos más bien roquenials este pero bueno acá pueden ponerse en contacto conmigo y muchas gracias por su atención venga Silva ahí está ahora sí aquí estoy aquí estoy ay perdón estaba hablando y me estaba silenciada no me di cuenta nada decía que muchas gracias Fernando por tu por tu exposición dejaste planteado algunos puntos así muy interesantes que ojalá los podamos como retomar y también vamos invitando a quienes nos están escuchando en Youtube que ya sabemos que hay una una red interesante de personas que están siguiendo la transmisión así que los invitamos a que bueno que a partir de lo de Fernando y ahora de lo de Paola vayan planteando algunas preguntas que cuando termine las pondremos a dialogar así que Pao te escuchamos ahora bueno bueno muy bien buenas tardes buenas noches se me escucha bien sí bueno bueno Fernando primero que nada bueno muchas gracias por tu generosidad y siempre de estar como referenciando la labor que bueno que desde acá humildemente buscamos contribuir a lo que son los desarrollos investigativos en la primera infancia y en la educación somos unas convencidas también y acá hablo como a título ya de grupo de colegas que trabajamos juntas de que bueno las cosas no las podemos hacer solo y un poco bueno hoy la presentación que traemos para compartir tiene que ver sí en parte con la historia de trabajo con Fernando pero también bueno con dos compañeras más del instituto que son Sandra Fraga y Verónica Tambón con quienes bueno hace un tiempo atrás como bien decía Esther nos interesábamos por este fenómeno de la asistencia intermitente y la deserción escolar en la educación inicial particularmente en los niveles de cuatro y cinco años y bueno agradecerle también a los compañeros del instituto bueno por un poco confiar también en la participación de uno en este espacio y bueno poner un poco lo que desde facultad y particularmente del instituto hacemos y que bueno que sea un aporte también a este momento que estamos transitando así que bueno Esther en tu persona un agradecimiento a todo el colectivo que bueno que está generando estos espacios de diálogo de discusión y de bueno de aprendizaje y de enriquecimiento y creo que también un punto que es importante abrir las puertas de la universidad en términos de que bueno lo que hacemos en un contexto académico tiene que llegar a la comunidad tiene que llegar ese mensaje y bueno en estos tiempos de que bueno es necesario como le traía Fernando tejer una red y tener aportes de todos ¿no? Bueno gracias por el espacio a poder compartir sin mucho más extenderme pero bueno esto es importante a ver creo que bueno y obviamente gracias a quienes están escuchando y han elegido dedicar este rato de sus vidas a bueno un poco a escuchar a estos dos palanchines como a veces nos decimos nosotros en la interna particularmente bueno un poquito yo me voy a centrar en esta en esta temática me perdí que tiene que ver yo voy a focalizar básicamente lo que tiene que ver con la asistencia intermitente y la deserción en el nivel inicial hoy decían ¿no? un poco una temática que nosotros la recogíamos hace unos años y la visualizábamos como fenómeno en el año 2010 pero que bueno hoy un poco también por el contexto actual que transitamos y que vivimos creo que algunas de estas cosas también toman resonancia en una situación que nos viene que nos está siendo impuesta y que en esto de ir retomando nuevamente el espacio educativo de los niños y de las niñas ¿no? nos hacen como reflexionar sobre algunas de estas cosas ¿no? y que en cierta manera esta intermitencia en la asistencia impuesta nos hace como bueno pensar en algunas de ellas ¿no? por ahí algunas de las cosas que sabemos en relación a la primera infancia y que son importantes ¿no? retomarlas y tenerlos presentes que es de donde partimos ¿no? entender este periodo de la vida de los niños como un periodo que es trascendental para el desarrollo ¿no? para el desarrollo de ellos como sujetos y desde ahí es un tiempo que requiere de la mayor especificidad posible y de la atención y el compromiso posible de todos quienes se encuentran en contacto con lo que es el proceso de crianza y desarrollo del niño en este tramo de la edad ¿no? también bueno vinculado a la educación ¿no? tenemos particularmente desde hace ya un buen tiempo un reconocimiento de la educación inicial de la educación en los primeros años como una etapa trascendente en sí misma la cual implica ¿no? la atención de una serie de procesos en la vida del niño que no solamente transitan como hoy traía Fernando ¿no? en el espacio de los familias sino también desde el derecho de poder garantizar la educación de los niños en centros de primera de atención a la primera infancia desde el inicio de la vida ¿no? y desde ahí bueno el marco de la atención y la educación en la primera infancia hoy también Fernando lo traía ¿no? nos centra en poder pensar en este periodo dos dimensiones que son indisociables ¿no? la educación y el cuidado como parte de este derecho al cual tenemos que garantizar y acompañar desde este inicio de la vida desde ahí entonces a lo largo de estos años y acá haciendo un poco también como la mención país ¿no? desde lo que son las políticas educativas y socioeducativas vinculadas a la primera infancia hemos venido transitando un periodo donde poder garantizar el acceso a la educación desde los tiempos tempranos la permanencia de los niños en estos espacios de socialización con pares y con otros adultos y también bueno el poder garantizar poder repensar el tema de la calidad en los centros de primera infancia y específicamente lo que tiene que ver con la calidad de los procesos educativos que suceden en este espacio y ligado a ello bueno la formación continua de los educadores y de los maestros en estos términos de ganar en especificidad ganar en complejidad en atender la complejidad que implica esta etapa de la vida de los niños y de los niños aportando a esta dimensión de la calidad a su vez y asimismo encontramos reportes a nivel nacional investigaciones y estudios que bueno que desde el inicio de la vida de los niños y niñas uruguayas encontramos desigualdades en términos de las posibilidades de desarrollo las condiciones sociales económicas educativas en las cuales bueno este proceso se da y por tanto entonces ha sido un desafío en una priorización de la primera infancia a nivel de nuestro país poder propiciar esas oportunidades y esas experiencias con sentido ¿no? estas experiencias que tengan sentido y significación para la vida de los niños y de las niñas y que potencien el desarrollo de los niños y de las niñas y desde ahí los centros de primera infancia son un espacio de oportunidad para poder potenciar ese desarrollo ¿sí? Desde ahí entonces un poco atendiendo a la revisión bibliográfica ¿no? y un poco lo que nos dicen los estudios marcan un poco ¿no? que esta asistencia periódica a la educación inicial o a un centro de primera infancia es importante en términos que va a estar contribuyendo a generar estas bases ¿no? estos cimientos que se construyen en estos primeros tres años de vida pero que luego bueno se van desplegando en diversas competencias que le permiten al niño transitar en su vida social y emocional con pares y con otros referentes de cuidado como hoy lo traía bien Fernando en su exposición a su vez el tránsito ¿no? por una asistencia periódica regular continua con una calidad en estos procesos significativa ¿no? es un factor que contribuye a disminuir lo que son las tasas de repetición o abandono escolar en etapas posteriores ¿no? entonces desde ahí también volver ¿no? a esta noción o esta idea de la importancia de la educación inicial como etapa esencial de la vida de los niños donde poder generar esos pilares esos cimientos que le van a permitir ¿no? y lo van a instrumentar y van a permitir recursos para transitar tramos posteriores de la educación y así también ir delineando una trayectoria educativa ¿sí? vinculada a las instituciones desde ahí entonces pensar ¿no? en esta práctica educativa nos remite específicamente a este a pensar en un acontecimiento a una experiencia que es ética que es estética y donde básicamente los puntos donde en los cuales se focaliza es en esta posibilidad de poder historizar poder recoger la experiencia materializar la experiencia a través de la historia las relaciones y particularmente el contexto en el cual los niños son educados y transitan estos procesos ¿no? Particularmente la mención ¿no? a nivel de nuestro país la educación inicial en el tramo de 0 a 5 0 a 6 ya la edad en la que egresan algunos de los niños de nivel 5 ¿no? se divide o bueno la podemos expresar en estas dos en estos dos escenarios ¿no? Uno la educación específicamente vinculada a la primera infancia que atiende el tramo de 0 a 3 y donde allí bueno todo lo que hace a la atención en los centros de primera infancia Day Now Planca IFE los centros de atención a la primera infancia los CAPI nuestros niños y otras modalidades innovadoras que a lo largo de estos años han venido desarrollando para atender a la primera infancia bueno es el escenario por lo general en el cual los niños transitan ¿no? Eso en la órbita pública a su vez sumado a lo que es la atención en los centros privados ¿no? Y ya cuando referimos al tramo de los niños y de las niñas de los 3 a los 5 años 6 años cuando ya están ingresando de ese nivel hablamos de un tramo de la educación inicial ¿no? Donde básicamente está vinculada a desde lo público a la órbita de la NEP ¿sí? En sus diferentes modalidades de atención ¿no? Y también en los centros a nivel de la educación privada ¿no? Particularmente nosotros cuando introducíamos o nos introducíamos a esta temática junto a Sandra que también bueno fue un proyecto con el cual iniciamos nuestra digamos nuestro bichito por la investigación ¿no? Y que se remonta ya les digo al año 2009 2010 ¿no? Y donde bueno este fenómeno era de preocupación justamente en los maestros en los educadores ¿no? Donde bueno se preguntaban acerca de bueno los procesos de los niños en esta situación de intermitencia en la asistencia o el iniciar el ciclo escolar y luego digamos cuando transitaban y hasta el invierno se producía esto del abandono del ciclo inicial ¿no? Y bueno un poco investigando y bueno nutriéndonos de lo que era la literatura nos encontramos básicamente con estudios que remitían más a datos de tipo cuantitativo ¿sí? Y donde bueno básicamente se entraban a bueno referenciar cuáles eran los porcentajes de la asistencia intermitente o la deserción escolar a nivel de la educación inicial ¿no? Y que bueno la definían un poco con lo que les comparto ahí ¿no? En términos de una asistencia intermitente vinculada a una asistencia del niño en un tramo de días entre 70 y 140 días de lo que es el conjunto del ciclo escolar y la deserción escolar o el abandono intermitente como una asistencia menor a esos 70 días de los que estaban previstos ¿no? Entonces desde allí bueno indagando sobre esta en los estudios nacionales y la literatura nacional nos encontrábamos con que básicamente esta asistencia intermitente o deserción escolar ¿sí? Se presentaba bueno más fuertemente en la capital que en el interior del país donde también en el contexto sociocultural y crítico habrían mayores porcentajes de este fenómeno ¿no? y específicamente desde lo sociocultural eran los tramos más desfavorables en los cuales el fenómeno se presentaba con mayores índices a nivel nacional nos encontrábamos ¿no? en una distribución de los datos a nivel nacional nos encontrábamos con tres departamentos en los cuales este fenómeno se presentaba ¿no? con mayores porcentajes o mayores números ¿no? y bueno básicamente Montevideo Canelones y Tacuarembó considerando los 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 porcentajes o los el número de asistencia en el tramo de 4 a 5 que era en el cual nosotras focalizábamos porque es el tramo todavía hoy el tramo que reviste una obligatoriedad de asistencia en aquel entonces eso ya ya era así y que bueno era tomábamos la definición de bueno de poder ver qué es lo que pasaba con este fenómeno en una situación donde estaba planteada la posibilidad de acceso a la educación y también estaba planteada la obligatoriedad de la asistencia de los niños al nivel de la universidad entonces desde ahí bueno nos propusimos trascender un poco estos datos cuantitativos y poder enfocarnos más en aquellos factores que estaban incidiendo o estaban atravesando esta asistencia intermitente y esta deserción en la educación inicial y específicamente centrarnos en los niveles 4 y 5 de las escuelas públicas de contextos socioculturales más vulnerables y desde allí bueno un poco la muestra decidimos desarrollar un estudio de tipo cualitativo donde centrarnos básicamente como muestra en escuelas de Montevideo Canelones y en Tacuarembó y básicamente tomar como referentes calificados como informantes calificados sobre el fenómeno a los inspectores vinculados a estas escuelas a los directores de las escuelas y a los maestros de educación inicial que bueno pertenecientes a estas escuelas se desarrollaron entrevistas en profundidad perdón y también a las familias de los niños que presentan mayores índices o mayor mayor consentaje de asistencia intermitente o deserción escolar por aquel entonces entonces desde ahí particularmente si referimos a las familias que en este caso fueron los informantes calificados fueron las madres porque bueno en la búsqueda de ir a la búsqueda de esos informantes calificados es con quienes nos encontramos en el territorio y en los hogares para poder referenciar sobre este fenómeno y bueno particularmente participaron madres entre 18 y 40 años con nivel educativo de secundaria incompleta por ese entonces las mamás no se encontraban desarrollando un trabajo remunerado y sí estaban dedicadas exclusivamente al cuidado de sus hijos había en todos los casos presencia de figura masculina en algunos casos eran de relación de parentesco con el niño es decir eran su de relación de cosanidad con el niño es decir eran sus papás y en otras situaciones eran las parejas de estas mujeres y bueno en este caso la figura masculina era el proveedor económico del hogar y bueno las familias todas pertenecían a un nivel socioeconómico bajo esto es para traer nosotros traemos acá como para compartir algunos aspectos que hacen más desde el discurso de la familia y bueno por qué traer el discurso de las familias como para compartir porque bueno muchas veces es el discurso a veces al que nos llegamos o a veces es el discurso que usualmente menos escuchamos en términos de los estudios entonces desde ahí el poder también rescatar qué es lo que las familias como las familias vivencian esta situación de la inasistencia de sus hijos y porque bueno también entendemos que algunas de estas cosas también hoy se ponen en juego si entran en juego cuando las perdónen pero se me disparó algo en la computadora son algunas de las cosas que bueno que también en este contexto de de emergencia sanitaria están ¿no? están presentes a nivel de las familias por ahí bueno no aburrir mucho pero me parecía es importante que quedara la mención de por dónde van estos discursos de las madres ¿no? pero sí rescatar como las las dimensiones las categorías de análisis que nosotros encontramos desde los discursos de de las familias ¿no? y bueno algunos de los factores explicativos están vinculados a las condiciones climáticas ¿no? es decir cuando llueve cuando hay condiciones adversas en el clima eso es una dificultad para las familias de poder llevar al niño al centro educativo esto también se vinculaba con las condiciones de habitabilidad en las cuales las familias vivían ¿no? no solamente en términos de la distancia que tenían para transitar desde su hogar y que se complejizaban ante las situaciones climáticas ¿no? adversas sino también las condiciones de habitabilidad de de la zona ¿no? de lo que hace más al espacio comunitario ¿no? de transitar por los caminos en estas situaciones adversas ¿no? la dimensión de la salud de los niños también es un aspecto que aparece en las familias y que también está ligado como al factor climático ¿no? pero también sabemos que en esta etapa de la vida de los niños son más propensos a bueno a enfermedades de tipo respiratorias ¿sí? y que bueno también todo lo que tiene que ver el factor climático transversaliza e incide en lo que es la salud de los niños y eso es un factor que ellas visualizan como una dificultad o que incide en la no asistencia de los niños y después aspectos que tienen que ver más con lo que es la visión de las familias en relación a la educación inicial ¿no? y acá aparecen como digamos discursos que son ambivalentes nosotros por ahí le poníamos ¿no? porque en realidad aparecen discursos que están vinculados a un reconocimiento a la importancia de la educación inicial la trascendencia que tiene el que los niños asisten a la educación porque eso le va a significar un futuro mejor un futuro diferente al de los papás ¿sí? pero a su vez también aparecen otros aspectos que tienen que ver o que están más vinculados a bueno al centro o a la escuela van a jugar a hacer comunidades y a dibujar a pasar el tiempo ¿no? a compartir con amigos ¿no? y aparecen también aspectos como bueno vos todavía es chiquita ¿para qué la voy a mandar? porque allí van solo a jugar ¿no? llora extraña entonces yo prefiero que bueno quede en casa ¿no? como alguna de las cosas que aparecían en los discursos de la familia particularmente si tratábamos como de ver ¿no? este aspecto bueno como la institución responde a este fenómeno ¿no? también allí encontrábamos algunas diferencias ¿no? encontrábamos centros educativos que buscaban promover y continuar ese vínculo con la familia y entonces establecían ese nexo y activaban el protocolo que tienen para estas situaciones ¿no? y bueno a veces estas situaciones de comunicación eran bien recibidas ¿no? y iban en una línea de entrar en sintonía con una situación particular que pudiera estar pasando la familia y bueno que eso complejizara la asistencia del niño o en otros situaciones aparecían mensajes más de tipo punitivo ¿no? en esto de bueno te voy a enviar la policía comunitaria ¿no? y bueno desde ahí también cómo esto impactaba en el referente familiar en la familia y cómo eso rápidamente generaba un nivel de respuesta de volver el niño a la institución educativa ¿no? y en otras situaciones bueno aparecen situaciones de ausencia en las acciones ¿no? es decir no no hay no no había este movimiento desde la institución hacia las familias para bueno poder ver qué es lo que estaba pasando ¿no? cosa que bueno que a veces las propias familias hacían este movimiento hacia la institución como para ponerlos en conocimiento de alguna situación particular que estuviera atravesando el niño o que pudiera estar transitando la familia ¿no? entonces desde ahí algunas de las reflexiones como para seguir pensando y poner como en discusión en este momento ¿no? de las cosas que nosotras un poco llamarle conclusiones creo que es un tema que sigue abierto y que requiere seguir siendo mirados siendo investigados ¿no? es un tema que todavía no lo hemos resuelto ahora vamos a ver que el fenómeno sigue presentándose a nivel de la educación inicial en estos tramos particularmente de los cuales estamos hablando pero bueno nosotros por allí visualizábamos esto ¿no? que es un fenómeno que bueno un poco lo compartía con ustedes ¿no? no lo podemos explicar de manera unidireccional unicausal sino que es multicausal que son muchos los factores que explican esta situación y que no solamente están vinculados a condiciones socioeconómicas o niveles educativos ¿no? de sus referentes familiares particularmente de la madre como a veces muestran algunos de los estudios ¿no? como factores de incidencia en los tránsitos educativos de los hijos y de las hijas en los cuales otros factores que están implicados en estos procesos ¿no? y bueno nosotros un poco mencionábamos ¿no? la valoración que las familias hacen de los aprendizajes en este momento de la vida de los niños y las niñas y desde ahí el reconocimiento del aporte que la educación inicial hace al proceso de desarrollo del niño ¿no? las condiciones de habitabilidad ¿sí? como una dimensión que transversaliza este fenómeno pero que también transversaliza el desarrollo de los niños ¿no? y creo que esto es una es una dimensión que a veces está mencionada o que hablamos de ello hablamos de las condiciones de saneamiento las condiciones alimentarias de los niños hablamos de bueno hablamos de el hacinamiento ¿sí? pero no no llegamos a tener como ese ese dato preciso ¿no? de bueno en qué cosas en qué aspectos del desarrollo estas condiciones de habitabilidad están atravesando el proceso de los niños y de las niñas ¿no? también bueno la posibilidad de tener un ambiente familiar que es capaz de sostener de acompañar estos procesos iniciales de la educación del niño ¿no? en términos de acompañamiento en términos de lo que desafía lo que implica el entrar en vinculación con otro escenario de acompañamiento educativo y de la crianza y el desarrollo de los niños ¿no? y también bueno en esto se pone en juego también la dimensión del vínculo familia centro educativo y comunidad ¿no? bueno un poco este vínculo que creo que creemos que en el contexto actual que estamos atravesando exige ¿no? exige poder remiarlo y poder ver cómo lo estamos sosteniendo en tiempos de hoy ¿no? entonces esto claramente exige este fenómeno ¿no? su abordaje decíamos es multicausal entonces desde ahí exige de estrategias integrales complementarias ¿sí? que no que no solamente está implicado el sistema educativo o está implicado los centros particularmente sino que bueno necesitamos de poder pensar en otras estrategias que puedan potenciar justamente este vínculo de la familia con la institución educativa y desde ahí poder generar trayectorias educativas permanentes continuas sostenidas con sentido de los niños desde su inicio ¿no? desde ahí entonces bueno un poco para mostrar que este fenómeno todavía hoy persiste a nivel de nuestro país esto tiene que ver con materia de el acceso de los niños ¿no? la cobertura al 2019 de lo que ha sido la cobertura de nivel inicial de los niños ¿no? en las distintas categorías de centros que tenemos ¿no? esto pensando más en el tramo del 3 a 5 en la órbita pública ¿sí? de nuestra educación podemos ver que ese acceso y esa cobertura ha ido en crecimiento exponencial a lo largo de estos años particularmente lo que tiene que ver con la con la asistencia intermitente es un fenómeno que persiste ¿sí? lo marcan los números los porcentajes ¿sí? hemos tenido algunos algunos picos de bajada por allí 2015 2014 pero bueno ahora nuevamente estamos en un escenario donde bueno algunos de estos valores van un poquito subiendo ¿no? y bueno muestran esto ¿no? la persistencia de un fenómeno que bueno que requiere ser atendido ¿sí? que requiere de estrategias para poder ser atendido y bueno esto específicamente pensando más a nivel de los quintiles a nivel de la educación cuáles son los quintiles que están más comprometidos es el 100 siendo obviamente el quintil de en contexto sociocultural más vulnerable ¿sí? entonces desde ahí un poco pensar también esto de la asistencia intermitente o sea este fenómeno ¿no? que se presenta con ciertas características y con una mayor incidencia en niños y niñas que transitan su vida y su desarrollo en condiciones de vulnerabilidad más complejas ¿no? y que sin duda la asistencia a un centro de primera infancia o a un centro de educación inicial sin duda que es un escenario que va a potenciar ese desarrollo y que va a permitir ¿sí? brindar oportunidades y poder nivelar algunos aspectos que pueden venir incididos en un tránsito de vida que viene complejo ¿no? entonces desde ahí entendemos que es un fenómeno que es importante en materia educativa y en materia de desarrollo de los niños y de las niñas ¿sí? pero bueno también un poco pensando en esta coyuntura actual que nos toca atravesar ¿cómo estoy en tiempo? no los perdí hola ¿sí? ah bueno acá bien acá estamos ya ve cerrando yo creo mi Pau ya estamos un poquito sobre el tiempo pero tus reflexiones finales son importantes dale dale entonces voy me apuro perdón estaba silenciada Pau y no te podía tranqui 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 esto ya estuvo perdón perdón ahí va ahora sí estas cuestiones tecnológicas no esto un poquito bueno cómo pensar este fenómeno que bueno que ahora esto de la de la asistencia intermitente que nos impone esta situación que es inédita es compleja que genera mucha incertidumbre a todos ¿no? las familias a los centros educativos a bueno a la sociedad a toda ¿no? cómo esta situación que nos irrumpe y que es inédita bueno y que era una situación que antes era más transitada y con algunas condicionantes más desde el orden de lo familiar o a veces con este vínculo del centro de la institución con las familias ¿no? ahora se torna en una situación más generalizable ¿no? donde hay un mayor número de niños que transitan por una asistencia que bueno que es intermitente debido a una coyuntura actual ¿no? entonces desde ahí nosotros bueno hemos transitado o venimos transitando hacia un proceso de reintegro ¿no? paulatino y progresivo de los niños a los centros pero bueno también tenemos que reconocer que hay un proceso que ha sido interrumpido y un proceso tan importante en lo que tiene que ver con el ingreso a un centro de primera infancia como lo es el proceso de familiarización ¿no? este proceso en el cual el niño y su familia van adquiriendo ese conocimiento de la institución van empezando como traía hoy Fernando ¿no? a establecer estas relaciones ¿no? con otros con los otros actores que forman parte de esta institución ¿no? y también se van aproximando a lo que es el mundo de los objetos de ese lugar nuevo y distinto ¿no? y este proceso se vio interrumpido por esta situación de emergencia sanitaria ¿no? y eso ha supuesto un gran esfuerzo en los educadores en los maestros en poder sostener ¿no? ciertas formas de vinculación con las familias ¿no? y desde allí es muy diverso ¿no? desde bueno los recursos con los cuales maestros y educadores cuentan para poder desplegar estas estrategias de vinculación con las familias y también desde el lugar de las familias ¿no? o sea los recursos que las familias tienen para poder sostener esta iniciativa de mantenernos vinculados ¿no? y eso ha supuesto que en cierta medida la escuela o la institución o el centro de educación inicial ingrese en casa ¿no? esto de quedarte en casa en un primer momento implicó eso ¿no? que la institución educativa ingrese al hogar de manera diversa ¿no? de maneras con el planteo de tareas donde tal vez a veces es un poco ¿no? reproducir lo que hacíamos en el espacio de la escuela o la institución o el centro de primera infancia y bueno esto que se vuelva al escenario del hogar ¿no? y en otros bueno otras estrategias por allí que estaban más vinculadas a bueno acercarse a las vivencias de la familia o sea cómo las familias se están pasando poder desde ahí generar una red de vinculación y de sostén de estos procesos ¿no? sin duda esta situación de emergencia sanitaria de no asistencia de los niños en un primer momento a los centros educativos ahora esta asistencia que se torna ¿no? que tiene intermitencias en los días que se asisten los días que no ¿sí? y que bueno vamos ganando como en apertura en ese sentido poco a poco ¿no? desafía ¿no? ha desafiado al ambiente familiar de bueno cómo poder acompañar también esta situación ¿no? y cómo poder conciliar en lo que es el ámbito del hogar la educación y el cuidado de los hijos la dimensión del trabajo en su mejor expresión cuando este trabajo ha podido ser mantenido sí sostenido y las tareas domésticas ¿no? todo lo que hace al mundo del cuidado y las tareas del hogar ¿no? y aquí bueno nuevamente un poco lo que los estudios muestran es que el fenómeno de la feminización de los cuidados vuelve ¿no? en este contexto de COVID a estar presente ¿no? es decir hay una recarga en las mujeres en las madres en lo que tienen que ver con estos aspectos y que bueno en el ámbito familiar esta conciliación se hace compleja ¿no? y eso nos supone ¿no? pensar desde los centros una atención a diversas realidades ¿no? donde tal vez con algunos referentes familiares algunas familias hay algunas estrategias y algunos mecanismos que nos pueden ser útiles si encontramos esa forma de vinculación ¿no? como puede ser cuando enviar la tarea y la tarea regresa ¿no? con otras tal vez ha sido más bien la comunicación o la posibilidad el uso de WhatsApp el uso de Facebook ¿no? como forma de estar conectados no perder esa conexión que se venía inicialmente comenzando hacia marzo ¿sí? y que luego se vio irrumpida ¿no? y hay otras realidades en las cuales bueno la institución educativa a veces bueno ha perdido esa vinculación ¿no? ha sido difícil sostener mutuamente una vinculación en ese sentido entonces entonces desde ahí bueno ¿cómo hacer ¿no? por ahí yo pensaba en esto bueno ¿cómo pensar en esta asistencia intermitente en esta asistencia de dos días tres días en la institución educativa y el resto de los días continuarlo en la virtualidad o en lo que puede ser un trabajo más acompañado del hogar ¿no? ¿cómo hacer de este momento actual una experiencia pedagógica que sea enriquecedora ¿no? y desde ahí bueno nos desafía sin duda a poder pensar qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos ¿no? con la situación que cada uno está transitando ¿no? a nivel de los centros educativos y a nivel de las familias qué es lo que podemos hacer y en qué podemos focalizar en este momento ¿no? y desde ahí bueno obviamente retomo aspectos de los que traía Fernando ¿no? el reparar el focalizar en las emociones ¿no? focalizar en lo que nuestros niños están sintiendo en este momento ¿no? y poder expresar esos sentimientos poder sacarlo afuera en un sentido más más popular ¿no? que eso pueda salir que pueda ser compartible que pueda ser socializado poder acercarnos a cuáles son las percepciones de los niños en este momento ¿no? cómo ellos vivencian cuál es la percepción que ellos están construyendo de lo que está pasando a su alrededor a nivel familiar y a nivel de lo que implica este tránsito intermitente por el centro educativo ¿no? desde ahí creo que una dimensión que bueno es importante y hoy también Fernando lo traía creo que se apoya muchísimo no voy a andar en esto pero en los planteos que Fernando decía ¿no? el poder crear en este espacio socioeducativo en el centro un ambiente relacional y un ambiente material que sea previsible que sea seguro que sea interesante para el niño ¿sí? que las cosas que en ese ambiente sucedan estén cargadas de sentido de significación para el niño tal vez estas cosas pueden ser bastante obvias para las educadoras y para las maestras porque son de las cosas que todos los días y bueno su tarea supone en lo que es la atención de la primera infancia ¿no? pero que creo que en este momento de mucha incertidumbre de mucha duda donde de mucho miedo ¿no? de un miedo que por momentos puede paralizar pero que bueno tenemos que pensar en esto de la realidad nuestra de nuestro contexto y de cómo venimos progresando paulatinamente en lo que es la salida a el contexto comunitario ¿no? bueno ¿cómo podemos? ¿cómo cobra ahora otra significación este ambiente relacional y este ambiente material ¿no? ¿cómo organizo el salón ¿no? cosas que las maestras y las educadoras lo saben al debillo y lo desarrollan preciosamente ¿no? pero ¿cómo eso cobra significación hoy en este momento para los niños ¿no? el rescatar ¿no? la potencialidad que tiene lo cotidiano lo simple lo sencillo y esto no significa que es menos tiene menos valor que con las cosas más complejas ¿no? creo que es un momento justamente donde poder visualizar poder pensar cuáles son nuestras fortalezas cuáles son las fortalezas que las familias tienen y desde ahí poder establecer ese vínculo ¿no? ese vínculo educativo esa vinculación educativa con las familias y el centro ¿no? también ¿no? esto de la experiencia es una experiencia pedagógica enriquecedora ¿no? esto que estamos viviendo ¿no? lo que sucede en el contexto de los centros lo que sucede en el contexto de la familia puede ser una experiencia que nos permita ¿no? salir sin duda vamos a salir distintos ¿no? pero que dentro de las posibilidades podamos salir de la mejor manera posible y creo que tiene que ver también en esto con los niños ¿no? se vincula con los niños ¿no? cómo los adultos transitamos este momento tiene su relación directa y su incidencia en cómo lo transitan los niños y desde ahí bueno la posibilidad de historizar estas experiencias y de poder dar continuidad ¿no? en esta en lo que son las acciones desde la presencialidad y desde la virtualidad ¿no? tenemos que conjugar esta continuidad desde lo que son las presencias y lo que son las ausencias en términos de el centro de educación inicial ¿no? y desde ahí es trascendente el vínculo se torna trascendente este vínculo de familia familia centro ¿no? bueno para no extenderme mucho más pero bueno esto tenía que ver o tiene que ver ¿no? cómo cómo acompañar estos efectos ¿no? los efectos del aislamiento en el desarrollo de los niños ¿no? y que se vincula con la dimensión que traía hoy ¿no? de poder en los centros abrir espacio para hablar de las emociones ¿no? para abrir espacio para hablar de lo que me entristece lo que me angustia lo que me genera lo que me genera miedo lo que me provoca ¿no? llorar ¿no? lo que me tiene inquieto lo que me hace que esté de un lado hacia otro sin poder parar ¿sí? el poder habilitar espacios para eso ¿no? para construir un ambiente relacional que sea sostenedor y contenedor y base como traía hoy Fernando base de seguridad para los procesos de aprendizaje que van a venir que ya van a venir ¿sí? pero creo que es un momento que nos exige atender la dimensión de lo emocional bueno nuevamente ¿no? pensar que la institución educativa o los centros educativos los centros de primera infancia se construyen sobre la base de lo que es el mundo de los niños ¿no? y hoy particularmente el mundo de los niños viene siendo reducido ¿no? transitan entre la casa y el centro educativo hay una posibilidad de experiencia más pero es bastante reducido y en su mayoría transitan entre estos dos escenarios ¿no? y en algunas situaciones todavía sigue siendo la casa ¿no? ese lugar que hoy los puede contener sostener o no ¿no? porque también hoy traía a Fernando ¿no? siempre las familias reportan ambientes que son contenedores seguros saludables para el proceso de desarrollo de la vida ¿no? y esto lo tenemos que tener presente también ¿no? entonces desde ahí bueno ¿qué nos supone un poco este tiempo? nos supone poder generar una trayectoria educativa que sea cooperativa que sea colaborativa y que esté centrada en nuestros niños y nuestras niñas ¿no? en atender el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas en este contexto y ir acompañándolos ¿no? en lo que son bueno los efectos las manifestaciones que puedan estar siendo visibles ¿no? en este en este momento ¿no? pero también bueno seguir acompañando lo que es su propio proceso de desarrollo y seguir estimulándolo para que bueno sus potencialidades y capacidades estén puedan estar optimizadas en este escenario que más allá de que es un tiempo y espacio que es reducido ¿sí? pero que hoy como bien traía Fernando tiene que ser un tiempo y espacio de calidad y que dé sentido a que niños y niñas ¿no? transiten por nuestros centros de primera infancia hoy ¿no? entonces este nuevo escenario si bien es un escenario complejo que puede significar no necesariamente un escenario de oportunidad pero bueno hoy trato de poder ubicarme en este lugar ¿no? en poder pensar que bueno que esto que estamos transitando pueda ser una oportunidad para algo ¿no? para algo diferente sin duda las familias no vamos a ser las mismas las instituciones educativas no van a ser las mismas luego de este tiempo de pandemia pero que bueno este escenario de oportunidad ¿para qué? ¿no? para poder visibilizar ¿no? que educadores familias maestros bueno todos quienes estamos en contacto con niños y niñas podamos concluir una una mirada más empática ¿no? una mirada solidaria ¿no? no solamente entre nosotros adultos para con los niños sobre todo ¿no? pero que bueno que también requiere ¿no? el transitar hacia una mirada empática con los niños implica que estos dos escenarios por los cuales los niños transitan en este tiempo sean empáticos y solidarios entre sí mismos ¿no? ¿sí? ¿sí? voy cerrando o bueno si quieren ¿sí? ¿puedo? Pau ¿hay algunos comentarios que tenemos en el chat que queríamos compartirlos un poco? dale no sé si tenías querés redondear algo más o esperás un poquito a ver qué pasa con ¿no? tenemos unos 15 minutos más o menos sí 15 o 20 minutos habíamos acordado para bueno para intercambiar y ver un poco los comentarios bien bien dale si si ah pero vos tenés más todavía ya veo pero no tranqui no hay problema si querés lo cierro en un minuto para que se queden con la idea general dale 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 bueno disculpen no en esto ¿no? bueno oportunidad ¿para qué? ¿no? para que los creo que es un tiempo que requiere que los adultos quienes estamos vinculados a la crianza de los niños ¿no? y particularmente las casas sean acompañados ¿no? y que puedan ser sostenidos desde un lugar desde una pedagogía que esté centrada bueno en la observación en la escucha y en la narrativa ¿no? en tiempos en los cuales hoy el contacto físico hay que hacer no lo podemos hacer tenemos que manejarnos a distancia bueno creo que la palabra hoy cobra una una significación importante en esto de cómo transitamos y cómo acompañamos estos momentos de los niños y de las niñas ¿no? y creo que también bueno este escenario de parar si bien es complejo si bien como traía hoy Fernando puede generar agotamiento ¿no? en los adultos ¿no? creo que también es un momento que nos puede permitir hacer un parate y volver a mirar a los niños escucharlos prestar atención y acompañarlos ¿no? acompañarlos en lo que es su vida emocional retornar a lo que hoy decía ¿no? esta situación de asistencia intermitente o intermitencia en la asistencia hoy cómo la tenemos cómo se expresa hoy y cómo se expresaba hace 10 años requiere un abordaje integral requiere como bien traía Fernando ¿no? pensar en la crianza y el desarrollo de los niños en el clave de tribus ¿no? de que todos estamos para aportar todos debemos aportar a estos procesos ¿no? donde debemos de garantizar el derecho a la educación de los niños desde el nacimiento con los recaudos que esto implica y con el momento que estamos transitando pero es un derecho que debemos de garantizar aún en este escenario ¿no? el poder construir una mirada humana ¿no? de lo que nos está de lo que nos está pasando y de lo que hoy implica el trabajo pedagógico de los educadores y de los maestros ¿no? tener una mirada humana que va a lo que es su tarea y la familia que es el espacio de cuidar a los que cuidan ¿no? los maestros y todos quienes hacen los actores que construyen la institución educativa necesitan también ser acompañados y cuidados por ahí perdón bueno muchísimas gracias la verdad que este súper interesante toda la exposición Pau y Fernando yo este me quedo me quedo bueno es un tema que se puede como abordar hay tantas líneas que ustedes ambos han desarrollado uno se metería por cada una de ellas ¿verdad? me quedo con algunas cuestiones bueno primero una cosa Fernando te quiero contar nosotros tenemos un curso en la licenciatura segundo año que trabajamos en el que Paola y Verónica nos dan clase y hablan de la educación inicial de base segura así que el libro tuyo es un libro que por lo menos año a año lo leen entre 800 y 1000 estudiantes así que gracias les digo yo soy mi tacha rúa nada eso te quería comentar porque bueno me dio mucha gracia verlo ahí nosotros lo tenemos colgado en el curso y es un texto que trabajamos ampliamente y nos parece que nos brinda muchos elementos para pensar la educación bueno en primera infancia y estas cuestiones como de la construcción de una base segura digamos para el aprendizaje entonces me quedo con estos conceptos de generar una red de protección una red de cuidado bueno desde otra línea Blaisman habla de la construcción del sujeto ético el sujeto ético no es el sujeto disciplinado no es el niño que tiene que seguir uno más es el niño que tiene que pensar en el otro en el cuidado del otro y eso es más hoy por hoy el cuidado de uno y el entonces estas cuestiones que ustedes fueron planteando a mí me me hicieron pensar en eso me parecen como así verdaderamente muy importantes que el cuidado esté dentro de la educación eso por un lado y por el otro lado vos Pavo traías dos elementos que trajiste muchísimo pero yo me quedo con dos que me parece que son así muy importantes que es como la situación de miedo en la actualidad y entonces yo pensaba esto el miedo el miedo a moverse el miedo a entrar en contacto con el otro entonces cómo hacer un niño que debe desarrollar conductas exploratorias cómo hacer cuando el miedo está instalado y el otro puede llegar a ser peligroso eso fue una de las cuestiones que me quedó así como resonando y verdaderamente me parece como muy importante en esto en tratar de trabajar en la generación en la creación de espacios de seguridad muy importante sobre todo para esto para que puedan empezar a explorar si eso no existe no va a existir el aprendizaje por un lado y otra cosa que me parecía súper importante lo que trajiste también es esta cuestión de la continuidad entre lo virtual y lo presencial importante también además de todo esto que ustedes trabajan los dos sobre esta vinculación familia-escuela pero como yo no me quiero como extender nada más comento cosas que a mí me quedaron resonando mucho de eso pero Nico que está ahí ahora en una foto y yo espero que se levante el telón nos va a contar alguno de los comentarios que se están viendo en las redes hola qué tal buenas tardes bueno yo por aquí detrás de cámaras en la organización tecnológica muchas gracias Pau Fer por lo que estuvieron compartiendo por la calidez la claridad la rigurosidad y la generosidad en compartir sus experiencias sus reflexiones que vienen realizando en todos estos años que son muy ricas y que bueno van a seguir también siendo insumo para bueno reflexionar y también agradecerles bueno a los que fueron acompañando este encuentro que fueron en torno de 50 participantes así que bueno muchas gracias y bueno de mi parte hacer un poco el enlace con todos esos comentarios y bueno preguntas que se fueron generando a través del canal en YouTube así que bueno les comparto ahora la pantalla del chat para que ustedes puedan también visualizar hay un montón de bueno de saludos agradecimientos de diferentes lugares de acá de Uruguay de Argentina si este bueno por ahí este van viendo un montón de gente bueno teníamos el auspicio de OMEP también que quería como me había olvidado al principio y bueno muchas gracias a Gabriela Echeverri por este por traernos por haberlo difundido por ahí y haber auspiciado también el encuentro sí y bueno y aquí algunos comentarios que quizás ustedes pueden retomar para bueno hacer algún intercambio por acá plantea Joana hola nuevamente pienso también en la situación de la no concurrencia en relación a que muchas veces quienes cuidan a los niños son los abuelos que se incluyen en la población de riesgo por ahí Leo plantea se podría realizar un estudio enfocado en la incidencia de una buena preparación desde el embarazo para conseguir resultados de niños niñas más sanos y cognitivamente más preparados para llegar a la educación inicial por ahí plantea Darío excelentes compañeras compañeros Fernando bueno ya es de la casa por esta tertulia tenemos que seguir pensando estos temas en clave de derechos desde respuestas integrales por ahí realmente un gusto escucharlos Paola y Sandra que hayan retomado esta investigación y sus resultados para repensarnos en esta asistencia intermitente impuesto por la conyuntura actual en vía Gabriela y bueno la rigurosidad de los aportes de Fernando tenemos a Gabriela González muchas veces se dice que hay baja asistencia pero no en todos los casos es así para muchas familias el centro es un lugar de referencia muy importante más en este momento no sé si quieren retomar algo de esto o seguir viendo capaz que pueden comentar algo de alguno que se hayan quedado pensando de alguno de los comentarios Fernando Pao no totalmente de acuerdo con los planteos es verdad el tema de la asistencia no siempre es un escenario que está presente en los centros de primera infancia hay centros que tienen muy buena participación y asistencia de los niños de manera sostenida a lo largo de todo su ciclo su ciclo lectivo un poco lo que compartían son los datos que están disponibles desde el último monitor educativo 2020 en esto de presentar que el fenómeno todavía está presente y sí totalmente compartible creo que los centros educativos en este momento hacia la reapertura sin duda que se constituyen siempre se han constituido pero en este momento más se constituyen en un espacio de referencia para las familias de consulta entonces desde ahí me quedaba pensando mucho en esto y en lo que también Fernando traía de la educación inicial de base segura como una red protectora es decir como hoy también desde los centros de esta red protectora recibimos a las familias los acompañamos los mensajes que les brindamos son mensajes que potencian el miedo el pánico o bueno son mensajes que contienen sostienen brindan seguridad creo que hoy tiene un desafío los centros tienen ese desafío de explicitar más perdón vuelvo de vuelta con la palabra con la narrativa porque me parece que es un punto importante en toda esta situación cuestiones que a veces las expresamos desde el contacto físico pero creo que hoy la narrativa el explicar a las familias lo que transita en el contexto del centro el tiempo que los niños permanecen allí los cuidados que desde el centro se tiene este protocolo los protocolos que hay que seguir creo que ahí tiene una tarea los centros tienen una tarea los educadores y los maestros tienen una tarea de explicitar qué es lo que se hace en este espacio cómo se educa cómo se cuida en este contexto de hoy y donde bueno otras formas de otras vías más que formas otras vías de contacto creo que toman relevancia la voz los ojos la mirada sobre todo cuando trabajamos con niños de primera infancia hoy cobran un papel preponderante y en términos de expresión de contención en términos de respuesta segura de respuesta asertiva efectiva que los niños necesitan en este contexto de tanta incertidumbre no sé Fer sí sin duda bueno gracias a todos los comentarios puros cariños por ahí gente que queremos y que nos acompaña Gaby Darío Chabela Merce Ruth y en fin gracias por todos los comentarios pero quiero agarrar el guante el último que veo al final de Mónica da Silva que dice tratemos de pensar ay ya se me movió pero ahí está pensemos en los círculos de cuidado y creo que es una idea que yo lancé pero que Paola desarrolló mucho más es decir y quién cuida el cuidador y lo hijo tratar de hilar ideas para no dejar no comernos tanto tiempo pero por ahí también decía Chabela que es importante también pensar en el Estado y en las políticas y agradecimiento también de nuevo a OMEP y al apoyo y difusión y a esta buena mancuerna digamos que hemos venido haciendo no puedo decir que de nada sirve pero de poco sirve solo trabajar desde la academia si no hay como tal políticas dedicadas para y tiene que ver con voluntad de actores políticos y tiene que ver también con la continuidad que se dan a los programas con el lugar que tiene la primera infancia les digo en general las flores van para el sur porque pues si Chile crece contigo Uruguay Colombia etcétera habemos países como el mío donde se recortaron todo presupuesto para primera infancia donde habla de la calidad de gente que gobierna me parece el espacio que le dan a los niños y a las niñas el tomarse en serio la formación e insisto la idea que me gustó ya me estoy perdiendo es la de Mónica es decir quien cuida a los educadores y entonces por ejemplo ahí Verónica y yo estamos dirigiendo una tesis de la maestría ahí en el instituto de Raquel Machado que tiene que ver también con el agotamiento en docentes es decir creo que si solo seguimos cargando la mano o enseñando la parte emocional como un contenido curricular o decirlo por decirlo porque ahora ya es moda ahora ya si no pongo que hago apego en educación inicial estoy este out como de un tema de moda pero más allá que ponerlo es decir donde lo cumplimos en qué momento dejando en pausa ahorita la pandemia en qué momento realmente y la parte narrativa que decía Paola hay círculos donde se pueda realmente compartir prácticas donde se pueda también tener una red de cuidado en el nivel de agotamiento que implica atender cuidar y educar a niños y niñas de 0 a 6 años ahí es donde empieza a haber inconsistencias en los sistemas y se queda a nivel discursivo es decir yo puedo construir un vínculo con X y Y niña pero quién sostiene a todo el resto y regresando digamos y con eso creo que pauso para darles la palabra e ir cerrando sí tomando en cuenta lo de la pandemia también hablábamos fuera de cámaras y digo fuera de cámaras antes de que arrancara la conexión en YouTube platicábamos sobre las cosas específicamente los dos países que hoy estamos exponiendo porque hay conectados también hasta donde veo por lo menos de Argentina pero bueno que Argentina y México por ejemplo está mucho más grave la cosa versus Uruguay yo el otro día hablaba con analizantes míos que no me gusta llamarles pacientes y decía creo que y no soy igual no estoy descubriendo ni el hilo negro ni soy epidemiólogo pero digo a ver tenemos que aprender a vivir con el mentado bicho este creo que hay que respetar las medidas de seguridad pero precisamente para evitar agotamientos parentales o profesionales y para crear las redes de cuidado y ojo insisto estoy diciendo algo muy peligroso lo digo con mucha prudencia pero creo que con los cuidados necesarios se puede ir rompiendo de a poco las cuarentenas es decir por ejemplo también platicábamos acá en México acá en semáforo naranja que estamos ahora un poco menos grave con el riesgo de irnos a rojo de nuevo ya se permiten reuniones de gente cuidada de menos de 10 personas yo planteo una reunión mucho menor es decir ir a ver a mis suegros como dicen allá ir a ver a mis viejos si todos nos cuidamos si todos estamos carajo los vínculos se construyen sobre la interacción y tiene que ser este vínculo online presencial si la abuela vive en artigas y tiene diabetes y tal es una irresponsabilidad quizá irlo a ver pero a veces algún vecino alguien del lugar donde vivimos gente que sepamos que está cuidada sobre todo que Paola también lo dijo con lo de la feminización del cuidado eso es un fenómeno que está como volviendo a abrirse esto no es cierto que todo el mundo en casa está a cargo de los niños están las mujeres el hombre ayuda ¿no? en fin y entonces creo que todo esto es caramba tú también tienes que hacer teletrabajo home office tú también tienes que tener un espacio para ti aunque estés en 50 metros cuadrados y salidas en lo indispensable creo que como vamos a tener que vivir con esto insisto ciertas estrategias de buscar otras maneras de contacto cuidado creo que las vamos a tener que implementar y que son necesarias yo veía a mi hermana que hace cuatro meses no la veía el domingo digo estoy hablando de una posición súper privilegiada porque pudo venir en su coche no se subió en agua bueno le di un abrazo de 15 minutos es decir me hacía una falta entonces por más que la virtualidad y los vínculos y que vivo en Zoom y ahorita me acaricia el corazón leer las letritas les quiero dar el abrazo a Paola a Nico a Gaby si me explico entonces creo que que también si es necesaria la proximidad física y que hay que buscar estrategias para tenerla porque creo que los estragos empiezan a sentirse y creo que en ese sentido totalmente de acuerdo ¿no? si si pensamos en proceso de desarrollo ¿no? de los niños y de las niñas es impensable que un bebé crezca y sobreviva sin ese contacto físico ¿no? más allá de que pueden haber como hoy traía ¿no? otras vías de entrar en comunicación y que puedan ¿no? potenciar ese vínculo pero el contacto físico es necesario ¿no? para para generar esa subsistencia de los niños ¿no? cuando ya son un poquito más grandecitos bueno pueden manejarse como con ¿no? hay otros niveles de comprensión en el niño y también su forma de transitar el espacio es un poco más a distancia ¿no? mismo su juego es un poquito más a distancia ¿no? pero es impensable pensar ¿no? imaginar una primera infancia sin esa posibilidad del contacto bueno como trae Fernando ¿no? bueno desarrollar estrategias pensar estrategias ¿no? donde no perdamos la gestualidad no perdamos el contacto físico porque bueno son son fundamentales para el proceso constitutivo del desarrollo del niño y de la niña ¿no? y del niñe y del niñez eso bueno en esta dimensión ¿no? también de de cuidar a los que cuidan ¿no? y sí totalmente de acuerdo con Fernando ¿no? hay en esto de cuidar a quienes cuidan o de cuidar a la primera infancia algunos están en ese frente de batalla más cercano más proximal a los niños como las familias como los centros de primera infancia pero bien como traía Fernando también en función de las comunidades desarrollar estrategias de cuidado ¿no? con estos actores tan relevantes en la vida de niños y niñas y también desde la política pública ¿no? y en ese sentido bueno Uruguay ha venido en un camino de bueno generar estrategias para ¿no? priorizar todo lo que es el desarrollo de la primera infancia y además un poco este tema no solamente del ámbito educativo ¿no? es la política pública toda ¿no? es vivienda es trabajo es educación es salud ¿sí? es alimentación o sea es un poco lo que compartíamos ¿no? es una estrategia que se tiene que delinear de forma integral ¿no? y que como país y atravesados por este contexto no nos podemos permitir relegar ningún minuto y ningún esfuerzo económico en seguir invirtiendo en generar las condiciones para que nuestros niños y niñas puedan crecer de forma de la forma más saludable que pueden ir creciendo ¿no? pero tiene que haber yo un poco cerraba ¿no? tiene que haber compromiso tiene que haber voluntad y tiene que haber inversión ¿no? y creo que han habido avances necesitamos más pero no nos podemos dar el lujo de tener retrocesos en garantizar un poco como traía hoy también Darío ¿no? en garantizar los derechos de los niños y de las niñas desde el nacimiento y desde antes cuidando a las mamás embarazadas bueno este nada tenemos que cerrar por ahí me decían no la interrumpas a Paola pero habíamos acordado Fernando está como en plena jornada laboral todavía en 10 minutos tiene que atender a sus analizantes y entonces nada necesaria nosotros acá ya estamos como medio en el término de la jornada agradecer si los uruguayos son más trachados que nada yo siempre que voy allá digo ustedes se sientan a comer ponen la leña y tal a eso de las 10 de la noche no estoy bromeando pero me refiero son horarios distintos y si seman más tarde que acá ahí va ahí va entonces está bueno nada volver a agradecerles Fernando muchísimas gracias Pao bueno César César Corrales que es la foto que ustedes ven ahí es este el que ha hecho todo el soporte bueno y ha hecho posible todo esto con la con la con la coordinación con Nico y la gente de la unidad de comunicaciones de la facultad este este va a quedar grabado va a quedar subido este bueno no sabemos bien cuándo pero la gente de comunicaciones lo edita y entonces es un insumo que vamos a tener este nos quedamos con pena de bueno de haber tenido también otras dar lugar a otros compañeros también bueno que son compañeros del instituto y que también aportan mucho sobre estos temas este pero bueno hemos hecho lo que podimos lo que hemos podido digamos que en verdad yo creo que ya fue mucho en todas las líneas que ustedes plantearon así que este bueno nada muchísimas gracias y cerramos ¿no Nico? bueno muchas gracias y hasta pronto bueno esto que nos quedó de seguir se transforma en una próxima invitación a futuro así que bueno seguiremos en comunicación y bueno un abrazo grande a la distancia bueno muy bien bueno muchas gracias este no sé supongo que debe cerrar Nico la sesión ¿verdad? sí voy a cerrar bueno hasta pronto un abrazo a todos y a todas en especial a ustedes tres gracias por todo bueno bárbaro Fernando nos vemos chau chau chau